Hey, ¿qué tal gente? Yo soy Persifereando con... Hola, Ani Baby. Vamos a reaccionar a Eric Straa, entrevista sin salida. Vamos a ver, dicen que es un poquito fuerte, así... E explícito, seguimos en eso. De pies y de manos amarras... La verga, Willy. De hola. ¿Esto es un vídeo de verdad o qué? No estaba aquel individuo que habían levantado por ordenes de alguien que no imaginaba. Un elitia táctico de encapuchados, con armas y calacas por todos lados. Enseguida lo llevan para una casa, ahí lo ensillaron y lo enterronó. ¿Para quién trabajas? ¿Qué es lo que planeaban? Igual es como que atraparon a alguien, o sea, como cuando agarran a alguien el otro... Claro, y lo estaban interrogando. Claro. ¿Qué es tu función y de qué te encargabas? El hombre callado no responde... Gente del Mayo. Pero su comportamiento han cambiado. Al ver en la presencia de aquel que llegaba, el terror en su rostro se reflejaba. Más a la de encontrar, estoy con el que llamaban. Pero un día de un perfeccionista en batallas. El decapitán te ha levantado de almas. El sujeto sabía lo que él esperaba. Esta es la imaginación de una película de Narcosis. La verdad, esto sí que está fuerte. La sangre brotaba y su rostro manchaba Sin remodelimiento, dolores le causaba Para ver si el individuo cooperaba Todos esos métodos que utilizaban Fueron suficientes para que el tipo hablara Dio los nombres de los que participaban Y todos los planes que en mente llevaban Su función era ubicar a los que están Trabajando con el cartel culiacán ¿A poco eso es todo de lo que te encargas? El hombre ha dado con calma Le preguntaba por una voz quebrada Tiene buenas subidas en la voz y todas esas cosas Y aparte que está cantando melódico En cosas que están decapitando Acuchillando el pecho y todas esas cosas Pero es Don Aby Y cuando estaba sin esperanzas De que lo liberaran Un cuchillo fue el último que miraba Y el rostro de aquel que lo decapitaba Oye que fuerte Este corriente es muy fuerte Obviamente creo que Creo que este no lo podemos subir Por las imágenes No, claro, esto lo subo a este canal No sé si puedo subirlo, claro Aunque igual está el texto de Copyright Pero igual lo puedo subir al otro Aguarte el nombre Edith Estrada Entrevista Así que nada gente Seguimos en el en vivo pendientes Ese estuvo bueno también Fuerte pero bueno Sí, sí estuvo bueno Estuvo fuerte Para lo que YouTube te pide Y te exige Pero la canción y todo Estuvo chévere Así que nada Seguimos en el en vivo chicos Adiós